Son historias de la ciudad capital, historias de aniversario, un pueblo que nace un 15 de septiembre y también esta fecha fue excusa para que nazcan más instituciones. Hablamos de la ciudad capital, hablamos de la banda de música, la banda Magdalena Rossi, la Negra Rossi, que durante muchos años estuvo atrás de un lente de una cámara fotográfica recorriendo la provincia, en su momento el hogar de ancianos. Y también la radio Bahía Engaño, hace 29 años, en el año 88, comenzaba a funcionar como FM, como un circuito cerrado comunitario de audiofrecuencia, FM Bahía Engaño, o la radio de Rawson. Está con nosotros Aldo Vega, por así usted no lo conoce a Aldo Vega. En el registro civil lo anotaron como el pelado Vega. ¿Cómo andás Marcelo? Un gusto. Gracias Aldo. Bien, bien. Un gusto, un gusto. Un gusto, te tengo a nosotros. La cargada esa la pusiste vos, el pelado Vega. Ah, no venía. No, no venía, no está, pero igualmente te agradezco. Sí, Aldo, 29 años, bueno, allí donde hice mis primeros pasos, arranqué en esa locura, locura tuya, ¿no? Que después se hizo colectiva porque fueron los pasos de muchas de las personas que hoy están en los medios, allí en Bahía Engaño, donde esa mesa cuadradita, chiquitita, que después se hizo redonda, que se puso una alfombra y arrancó la locura de la radio. Fue la primera radio de Rawson, ahí en Bahía Engaño. A través del circuito cerrado de audiofrecuencia. Y bueno, así fue, creo que teníamos cinco o seis oyentes, más no había. Pero cuando estaba en los comercios que iba por un cablecito, metía la cajita dentro de los comercios. Sí, bueno. Con música funcional, pero después eran palabras. Eso comenzó el primer año, antes del... Sí, el primer año fue, en 88, después vinimos ya con FM, el sueño se empezó a tomar color, hicimos la torre con Sergio Silva, una torre con hierro de obra del 10, que teníamos para 30 metros y pudimos 91. Manuel Pírez, que fue el torrista, nos decía, no, acá no se puede, empezamos con 10 watts y ahí arrancamos y no paramos más. Y ahí se empezó a sumar mucha gente, mucha gente, mucha gente, entre ellos, ya venías, vos me parece, por cable. Así que, esto fue un no parar. ¿29 años? 29 años, sí. Y no parar y contarle a la gente, aquellos que en este momento duro que vive el país, que se puedan hacer cosas, se puedan encarar emprendimientos. El día pasado vimos un emprendimiento grande en la ciudad de Rawson, consultorios, otros consultorios. Rawson está dando la posibilidad de poder crecer, de poder hacer algo, lo está dando la ciudad capital. Ojalá que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que jugarse, hay que arriesgar, caminar en el límite, lamentablemente es así, pero bueno, se puede. Lo que hice yo, ojalá que se pueda seguir haciendo. Después de todo esto, vos lo hablaste, casi va y en años fue un taller, aprendimos de los que venían y conocieron un poco más y enseñamos a aquellos que venían también con deseo de llamar esta profesión. Bueno, ¿no fuiste egoísta? No, no, no. Estoy muy contento que mucha gente haya pasado por la radio, ha hecho sus primeros pasos. No hemos peleado, no hemos amigado, pero bueno, siempre con el deseo de que la profesión sea la profesión del comunicador social. Me viste crecer a mí y yo vi crecer a tus hijos, yo hablo del 70 y algo, cuando estabas en Bachina, hoy está el Buca Cumelén, que había un loco ahí con la puerta abierta, con unas bandejas arriba de un taburete alto, poniendo un poco de música. De todo. Una vida atrás de la comunicación. Y de años 73 vengo con la música acá en... ¿Tan viejos hoy, che? Sí, no, no, vos aparecías, les quiero contar a la audiencia que Marcelo con el hermano y la hermana eran chiquititos, así aparecían con dos bicicletas, ya rompe, pero bueno, venían a visitar, están en fotos de cumpleaños de los pibes míos y después también tengo la otra segunda tanda, que bueno, está María Florencia y Silvio Martín, Juancito, que también están ligados a la comunicación, han amado esto, la han mamado, pero bueno, ellos también tienen que volar, tienen que decidir, tienen que hacer cosas y bueno, algunos están en otros medios. Aldo, bueno, queríamos que estés en el canal, porque por allí la gente conoce al Aldo, escucha a través de la radio y no hacía la conjugación entre la voz y la figura, entre la voz y la cara. Este es Aldo Vega, es el propietario de Radio Bahía Engaño, la radio de Rawson, la primera FM de la ciudad capital. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias Marcelo. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Y recién el Patito Gómez, otro gran valor, me mostraba el canal. Yo que conocí el canal, lo vi, nacer se puede decir, con el gordo, el babio rellán y otros muchachos como el cabezón gado y otros, lo que es hoy el canal. La posibilidad de laburar, el que no quiere laburar en el canal hoy, es porque no tiene ganas de laburar. Porque esto es una cosa importante para poder seguir con la comunicación y mostrando nuestra provincia, al país y al mundo. Es lo que decíamos hoy. Bueno, gracias Pato, gracias vos Marcelo y por supuesto a la gente de Rawson, siempre muy agradecido porque me dio la posibilidad en estos 48 años que estoy en Rawson, de poder ser algo más que tener una familia. Los saludos a Jorgito Montero, también grande, así que canta. Gracias Aldo. Chao, gracias. Un saludo para todos los amigos de la radio. Chao, gracias. Bueno, así estaba Aldo Vega con nosotros, lo hablamos. Yo dije un loco de la radio sin faltar el respeto, pero es así. Una persona que tenía su familia, que vino a laburar, dejó el laburo, agarró las bandejas, se puso a poner música, armó una radio y es una historia que se viene construyendo y se va a seguir construyendo hoy con 29 años.